El DIF y el Sistema de Tren Eléctrico Urbano arrancan la campaña Juguetren 2013, llevando ilusiones, dando alegrías, con la intención de reunir en colaboración con la Sociedad Tapatía más de 4.000 juguetes para los niños huixaricas, de 0 a 13 años en pobreza extrema de los municipios de Mexiquitíc y Bolaños, informó el director general del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, Rodolfo Guadalajara Gutiérrez. Hoy damos inicio a la colecta de juguetes llamada Juguetren 2013, que pretende captar con los usuarios y los empleados del Sistema de Urbano, donación de juguetes, que estos mismos sean donados a municipios con marginación social y económica, como es el caso de Mexiquitíc y Bolaños. Hoy es la cuarta edición de este programa, el año pasado se recolectaron alrededor de 4.500, pensamos cumplir esa meta y ojalá pudiéramos un poquito más. Empieza el día de hoy, 11 de noviembre, y es hasta el 8 de diciembre. Los juguetes donados deberán ser nuevos o usados en buen estado. No bélicos y que no usen pilas. Y los contenedores para la recolección de juguetes serán en las estaciones del tren eléctrico, ubicadas en Periférico Sur, Periférico Norte, Juárez II, Tetlán y Plaza Universidad, así como en la estación San Juan de Dios del Macrobús. Además de un contenedor en las instalaciones del DIF, como en Casa Jalisco. Por su parte, la representante del DIF Jalisco, Consuelo del Rosario González, hace una invitación a la población de la zona metropolitana de Guadalajara a colaborar en esta noble causa. Invitamos a la ciudadanía que se unan a esta gran campaña, porque nuestros niños de la zona huirárica no tienen acceso a juguetes, y creo que tienen el mismo derecho de cualquier niño de ciudad, de zonas urbanas, de jugar. Ese es un derecho de ellos, la parte de jugar, y los juguetes van a ser para ellos muy importantes. El sistema DIF Jalisco hará entrega a cada uno de ellos en mano propia. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Sara Leos.